amigos saludos cordiales soy júnior muñiz lo dijo júnior muñiz el productor de música urbana rapi pina encontrado hoy en un ver un veredicto unánime por un jurado compuesto por hombres y mujeres allá en el tribunal federal por cargos de posesión de armas ilegales aprovechó su instagram donde tienen millones de seguidores para como quien dice jurarse en salud es decir a sus seguidores que él es inocente dentro de la transmisión en su cuenta de instagram reiteró su intención de apelar y de aprobar su inocencia 12 jurados me encontraron culpables de unos cargos de posesión de armas y una arma automática yo quiero que sepan para que ustedes entiendan que yo por muchos años he sido investigado como si yo fuera un narcotraficante como si fuera un lavador de dinero como si yo tuviera ganga como y si yo yo transportar a droga de 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 país en país en aviones en maletas y mi gente mirando los ojos nunca he tenido la necesidad de eso tras la decisión del tribunal se determinó que fina quedará libre bajo fianza bajo el programa de restricción domiciliaria estará con un grillete y podrá salir sólo para asuntos médicos de atención médica religiosos y comparecer al tribunal asuntos médicos religiosos de atención médica y comparecer al tribunal han dicho que hasta lavo dinero en garaje mi gente yo empleo personas en puerto rico yo tengo garajes de gasolina y empleo personas y ayudo a personas yo nunca me he tenido que esconder y por eso para que ustedes entiendan me estaban grabando me estaban grabando porque pensaban que yo era un antel o era lo que ellos no sé se imaginaban en su vida y yo por por si ustedes atan las cosas pues me acusaron por dos pistolas está bien me defendí y perdí la primera batalla la primera pero voy a seguir voy a apelar voy a voy a buscar la forma de seguir defendiéndome pero también esto esto es una 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 batalla larga pero de no rendirse en la situación no rendirse y para mí es una victoria también sabes por qué porque el gobierno sabe que yo no soy un narcotraficante que mi dinero es legal que tengo todas esas cosas legalmente y por el sudor de la frente hay muchos que piensan que por estar enseñando carros enseñando botes enseñando casas enseñando mansiones todo eso me lo he ganado jodiendo me mi gente y yo si lo enseño para que personas como yo como yo que a lo mejor no cumplió un cuarto año de estudio no cumplí no sé hablar inglés estaba hablando con las cocidas no se habla en inglés pero me superé en un momento de la y presentó a su bebé vida y saberle a su pareja la cantante nati natal ya quien dicho sea de paso estuvo en todo el proceso junto al productor acompañándolo en todo ese momento dime hey yo estoy media enfermita pero tengo papi y hoy en día lo logré aquí están mis hijos que no les miento no los he oculto nada y estuvieron conmigo al lado junto con natalia que es otra guerrera más junto con toda mi familia ha agradecido no tengo por qué bajar la cabeza no tengo por qué decirle este a ustedes sí claro que la libertad uno uno le teme claro que es horrible pero hay que enfrentar la fina agradeció el apoyo de sus seguidores y de el intérprete urbano tabi yanqui quien hoy se presentó al tribunal para mostrarle su apoyo de ello pina es manejador de davi yanqui a nivel global le doy las gracias a todos a mi familia a yanqui usted es un varón hecho y derecho agradezco ese escudo que ha puesto ese amor esa pasión dijo la sentencia será como ustedes saben el primero de abril del próximo año 2022 por cada cargo se expone a un máximo de hasta 10 años de prisión hoy escuchando a una de las abogadas de defensa de pina esto todavía no está claro esto es determinación del juez el juez usará su discreción para la cantidad de años que cumplirá o si cumplirá los años en probatoria 5 6 7 años en probatoria y no ir a la cárcel esto está en manos de el juez lo dijo junior muñiz con el auspicio de café bakery en ya un 7 8 7 8 5 6 82 89 el desvío número 1 detrás del yauco stadium en yauco 8 5 6 22 15 mm auto service en yauco 7 8 7 2 6 7 31 36 el desvío número 2 carretera 116 en lajas 7 8 7 8 27 84 22 gemelos auto park en cuatro calles yauco 7 8 7 9 13 00 00 8 8 8 7 7 20 2 2 et şeyler 2 2 3 2